El hombre que una noche se paseaba Al mirar con un modelo sin pensar se enamoraba Sintiendo que su presencia al momento le pisaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se pida que aquí ya le comportaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba La noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba El hombre que una noche se acercaba y no estaba ¡Oye nomás! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!